Buenas bandas, soy Acrobot, y el día de hoy tengo que hacer el resumen del episodio número 55 de Pokémon Horizontes. Episodio en el que hay 4 combates. Bueno, en realidad son 2 y 2 que no vemos, pero... 4 combates. Pero antes de continuar hermano, suslíbete, porque dime quién se levanta a las 5 de la mañana por ti. Nadie se levanta a esa hora por ti, nadie. Y así sin nada más que decir que comience rápidamente el video. El episodio comienza justamente con los chicos llegando a la cadena naranja, llega la primera, que es Sagita. Y Clavel llega a decirles que tienen que hacer una prueba. Tienen que hacer combates, contra alto mando. Y la única condición es que derroten a uno de los Pokémon. ¿Por qué? Porque serán combates dobles. Así que rápidamente van al patio, al estadio. Sale Nemona y dice, hola, hola chicos. Sí, no sé qué leí de verdad, pero la cosa es que llega Ion al campo y dice, ven Dot, vamos a pelear. No contra ellas y nos van a pelear juntas. Entonces sorprende y baja. ¿Y quién es el adversario? El adversario es esta niña de acá, la Poppy. Y la Poppy se saca un elefante y un Tinkaton. Y por parte de Dot sale Kwakli y la líder saca a Belly Bolt. Y aquí comienza el combate. Lo haré más detallado en su respectivo análisis, pero básicamente, la líder pone tormenta de arena, los demás están en problemas. Y cuando Tinkaton está por meter un martillo colosal, Nanja Momandusa reflejo, disminuyendo mucho el daño recibido. Y dejándole pie a Libra 2 para que ataque. Pero Dot se pone nerviosa, manda a su pato a usar aquabreik, el hidroguillete, y no cosa mucho daño al cooperaya. Y aquí es cuando la Elite 4 manda a usar a su Tinkaton el movimiento, demolición, destruyendo así la pantalla de este Belly Bolt. El cooperaya creó una roca, el Tinkaton la destruye con creo que golpe roca, debo revisarte los subs. Pero cuando está enfocado al pato, el Belly Bolt se pone enfrente, recibiendo todo el daño. Pero hace parte de Blank, porque justamente Belly Bolt usa relajo, destruyendo la meta de la vida, y como si no hubiera pasado. Aquí es cuando Dot piensa y dice ya pato baila sobre Belly Bolt para que así se active la habilidad, cargando a Belly Bolt, el pato sale disparado por la panza de Belly Bolt, el justamente Tinkaton va a interceptarlo como martillo colosal. Pero en el aire, si en el aire, este pato usa de la cristal, y ocurre un choque entre Aqua Break y el martillo colosal, siendo un empate. Pero eso no es todo, porque mientras nadie lo veía, el Belly Bolt se sube encima de Cooperaya, salta y de un electrocañón directamente a toda la cara, lo deja fuera de combate. Y como un Pokémon de la líder está fuera de combate, Dot ganará batalla. Luego del combate, Dot se siente medio triste porque piensa que no hizo nada, y de hecho no hizo prácticamente nada. Pero la líder y la líder 4 la animan, dice, no, está bien, lo hiciste bien, tiene que ser más fuerte. Y aquí es donde Dot dice al pato, pato, tenemos que ser más fuertes. Y el pato dice, sí, tenemos que ser más fuertes, pero como no habla, dice su nombre nomás. ¿Qué estoy diciendo? Ya, la cosa es que si viene el siguiente combate. Y así, signa, sin Vaseline, siguiente combate. Sango, el de pelo, este caldito que no me acuerdo el nombre, contra Larry. Y entonces inicia el combate, Sango manda usar autodestrucción. Y todos se mueren. Fin. Literalmente pasa eso. Otra destrucción, todo fuera de combate, el árbitro no sabe qué hacer, así que dice, mira, gana Larry. Sango reclama al bar, pero dice, así son las reglas. Y Larry dice, ya, qué chucha, gané. Y Sango se va molesta, obviamente porque le robaron. Y ahora sí, siguiente combate. Entra de la nada, por alguna razón Bracios está sobre un parlante. No sé cómo llegó, no sé, o sea, con el molino tenemos excusa, aquí no tenemos excusa, no sé cómo llegó. Salta de 5 metros, dice Roy, vamos a pelear y Roy lo acompaña. Y su oponente va a ser justamente este Hassel, entrenador de tipo dragón. Y aquí Roy hace un comentario que me gustó, es que mira, es tipo dragón, como rey cuasa. Entonces ya estoy más animado, pero primero tengo que papear. Por parte del líder se saca su Duolip, no me acuerdo el nombre. Por parte de Roy saca Fuecoco. Y justamente el alto mando, Hassel, usa un Vax Calibor pseudo legendario de la generación. Y un Flapple. Y comienza el combate, Roy usa nitrocarga con su Fuecoco. Esta puede acercarse, y este Flapple le lanza fuerza G. Pero el compañero de Roy, el Duolip, no saca ataque que usa, no tengo que revisarlo. Y anula este ataque para permitirle que Roy golpee. Pero el Hassel se deja golpear porque se activa la habilidad de este... Sebas Calibor llamada aterroconversion, absorbiendo el ataque tipo fuego y aumentando su ataque. Y esta por responderle con... Asalto espadón, un movimiento sumamente potente. Pero este Fuecoco le esquiva ultimo segundo. Fuecoco recuerda que tiene un ataque tipo Hada llamado Bocotipadora, lo usa. El Flapple se convierte en manzanita, usando... Que se si forzaje, me confundí en la anterior, la cosa es que se convierte en manzana. Y le cae en la cabeza a Fuecoco porque Fuecoco piensa que se lo puede comer. Comedia. Y entonces el Fuecoco usa lanzallamas. El otro lo apoya lanzando el aceite, creando un super lanzallamas. Pero Flapple responde usando vendaval, creándose un vendaval de fuego. En el que Bascalibur entra. Entra para absorber más fuego y aumentar su ataque. Y nuevamente usa asalto espadón. Pero esta vez, usando hierbalazo, salva al compañero, salva a Fuecoco. Ahora los Pokés usan una combinación entre bomba germen, creo que es bomba germen y lanzallamas. Los otros usan protección, se cubren el problema. Y de la nada, el delitivo planta usa una energibola combinada con aceite. Lo llamaré energibola aceitosa. No, no es mentira. Pero la lanza, como una bola de lanza ahí. Fuecoco usa teracristal. Y con Tera usa lanzallamas. Incendiando esta energibola aceitosa. Y cayendo restos de aceite. Por todo el lugar. En llamas. Pero Bascalibur usa ventisca congelando todo el lugar. Incluida esta bola aceitosa. Pero lo que no sabían es como son tan tontos. Se quedan viendo el ataque. Y Bascalibur rompe todo el hielo usando asalto espadón. Impactando en un Pokémon y dejándolos fuera de combate. Hierroy y Bracia tiene una conversación. No entendí la verdad de la conversación. Pero está reforzando la amistad entre Rory y Bracios. Seguramente Rory le muestra admiración a Bracios. Y el Hassel se pone sentimental. Rory conversa con Emona. Dice, está la más fuerte. Y dice, Rory sí, marea más fuerte. Y todos son felices. Todos son contentos. Pero ahora toca turno de Lico. Y antes de ver como este Onix es derrotado. ¿Por quién? Por Rika. Que está usando justamente un Ductrio y un Quagsire. Y todo se prepara para el Lico contra Rika. Episodio bastante movidito. Lo sentí muy corto. O sea, esperaba más. Y bien, si todas las batallas no son tan buenas. Se agradece tener batallas. La verdad, se agradece. Pero mucho bla, bla, bla. Vamos al avance. Vamos a hablar del avance. En el avance podemos ver justamente como este Quagsire. Este... No me acuerdo el nombre. Clotsire, perdón. Clotsire. Está usando este ataque de bomba lodo. Pero... El Floragato le esquiva un ataque rápido. Como vemos, este Pokémon no se mueve. Porque no se puede mover. Y el gato aprovecha su agilidad. Aparece Grusha. Este líder es el último líder por un segundo. Vemos como Dodd está buscando Terapagos. Porque se le perdió. Porque Terapagos, qué divertido es perderse. Luego podemos apreciar justamente como este Loki se está guiando a este Floragato. Eso creo. Para un momento después, Floragato usa el yo-yo por fin. Y se acerca con un ataque. No se sabe cuál ataque es. Puede ser ataque rápido. Puede ser acróbata. Vamos a verlo la siguiente semana. Y en el post avance podemos apreciar como Crossire es usando onda tóxica. Este Ducturl usa excavar para evitar ser golpeado. Y Floragato intenta cubrirse con hoja mágica. Pero... Falla en el intento. Y ese es todo el avance. El episodio va a ser dividido entre buscando a este Terapagos y el combate. Vamos a ver qué tal lo manejan. Hablando del episodio en sí, como dije, dos combates siempre se agradece. Me gustó de hecho que iniciaran directamente con los combates prácticamente. Y les voy a ser sincero sobre los combates. Los combates están meh. La geografía es pobre. La animación está... No tiene prácticamente nada de animación. No hubo ningún plano de cámara. O sea, fue todo muy estático. Y partiendo una lanza a favor de los combates al menos. Me gustó el hecho de que usan reflejo. De que usan reflejo y la habilidad de Vascalibor. Es lo más destacable. Es un combate. Es un combate. Pero al menos lo intenta. Es un combate. Me va a dar de comer. No me quejo. No hay mucho que analizar. Los análisis los haré en su respectivo. Analizando combates. El lore. Lo que solamente me queda poner la puntuación. Y al episodio le pongo un... 7 de 10. Está bien 7 de 10. 7.5 siendo buenos. Pero es que los combates estaban... Más o menos... Tirando a malos la verdad. 7 de 10. Ok. 7 de 10. Y antes de irme solamente tengo una pregunta. ¿Por qué DOT no usó patada baja? Contra el... Ya. ¿Por qué? Ataques super fijas. 120 de potencia. Y ya mal. Ya. Ya. No tengo nada más que decir. Me despido. Chau. Adiós. Bye.